Me causa especial emoción entregar estas instalaciones a todos ustedes, ya que nuestro gobierno sigue apostando por la educación para alcanzar el desarrollo. En este centro escolar se habrá de trabajar para forjar hombres y mujeres de excelencia en el terreno humano y profesional. Nuestro Estado y México entero hoy reclama la participación de sus jóvenes para enfrentar los grandes retos mundiales. Hago votos para que de esta escuela salgan líderes, grandes profesionistas y mexicanos que nos orgullezcan.